Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes desde Ibagué TV, de la ciudad musical de Colombia, Ibagué. Estamos para presentarles este nuevo set virtual, es una sala sencilla, una sala bien virtual, porque obviamente es surrealista, pero que muy funcional para algunos programas de entretenimiento. Bueno, esta sala virtual la hicimos para un cliente y entonces la hemos compartido con ustedes para que ustedes también puedan adquirirla. Esta sala virtual es una sala sencilla donde podemos fácilmente ubicar, dejamos todos los Zoom libres para que ustedes puedan trabajar donde quiera cerrar el plano, pues sencillamente usted lo hace utilizando las cuatro casillas que tenemos para Zoom en la opción donde dice Cámara y vincular dos pantallas que tiene al fondo, tiene dos pantallas y hemos dejado, como les digo, libre el tema del Zoom. Así que ya usted podrá colocar más adelante o más atrás las personas. También, pues obviamente usted puede colocar, obviamente así como le digo, más personas dentro del mismo set y se ve con una relación de aspecto grande, fácilmente para trabajar. Bueno, amigos, no tenemos mucho que decirle de este set virtual, simplemente invitarlos a que se vinculen a nuestro canal y que también hagan sus compras, que ustedes también puedan comprar, para que ustedes también puedan participar de los proyectos que creamos. Saben que Ibagué TV realiza sets virtuales y siempre estamos para servirles. Así que en este caso, nosotros, ustedes se pueden comunicar con nosotros, uniéndose al grupo de usuarios de BMX o también puede unirse y suscribirse al canal Ibagué TV que se encuentra en YouTube o también en el Facebook Usuarios de BMX y en mi Facebook, como les decía en Facebook, en mi Facebook personal. Ahí es donde es más fácil que me escriban y sería muy bueno que se comunicaran conmigo a la hora de hacer los negocios directamente al Facebook. Igual ahí en el Facebook están todos los datos pertinentes para que ustedes puedan llegar a una real comunicación conmigo y sepan que su inversión no se va a perder. Como les decía, este sets virtual está diseñado para programas de entretenimiento. Lo tenemos en esos dos colores de piso, ya usted nos dirá cómo lo quiere. Este pues obviamente un poquito minimiza el tema de mugre que queda a veces sin cromar en la parte del piso porque le damos enfoque más al rostro de las personas que a los pies. Entonces, bien amigos, ustedes ya seleccionan. Recuerden que el pago es por Paypal. Hemos cambiado algunas cosas por Paypal porque estamos vendiendo para otros países y nos queda también fácil. Sobre todo porque es que el dólar está bajando mucho. Hace poco hicieron unos pagos de unos sets y la verdad perdimos porque las personas pagaron los dólares y no el precio en pesos que les dimos. Y esto pues obviamente el cambio, fuera de que está el cambio internacional, que el dólar ha bajado mucho, unos 300 pesos, también es cierto que aquí las casas de cambio le quitan siempre como 200 pesos adicionales a ese cambio. Así que estaríamos perdiendo 500 pesitos por cada dólar que usted paga. Y nosotros pues tratamos de dar buen precio. Bueno amigos, muchas gracias por la atención. Les dejo con esa panorámica de los sets virtuales para que ustedes puedan pedirlo, para que puedan pedir el set virtual. Hasta pronto.